Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos un video muy divertido y entretenido. Jugaremos con varias máquinas de construcción y haremos varios túneles secretos debajo de la tierra. Introduciremos a nuestros vehículos por uno de esos túneles y los veremos salir por otro. Espero que apoyes este video con tu like y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. No olvides dejar tu nombre y país para saludarte. ¡Que empiece la diversión! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, my God! ¡I got an idea! ¡Poma, mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien amiguitos, Espero que te hayas divertido con este video de vehículos de construcción. A continuación quiero saludar a los chicos y chicas que comentaron en mis videos anteriores y ellos son Elías Aguilar Orbegoso de 2 añitos, Joshua de 1 añito de Acapulco, México, Poncho de 1 añito de México, Jared y Rancés de Santa Cruz, Bolivia, Mía, Mateo Grajeda de Guatemala, Carlita Escobar de 1 añito y Matías Felipe de Chiapas, México, Valentín de Argentina, Felipe, Eidan Ordóñez de Pasto, Colombia y Dayron Jr. de 2 añitos de Colombia. Bien amiguito y amiguita, ¿Qué parte de este video te ha gustado más? Deja tu comentario acá abajo y con gusto los leeré todos. Acá te dejo otros videos para que sigas divirtiéndote. Nos vemos en el siguiente video.